hola hola nuevamente raúl mendoza desde panamá quiero compartirles en este vídeo los repiques que repiques son las ejecuciones nosotros le llamamos repiques en punteos las ejecuciones que tienen los diferentes torrentes bueno en este caso voy a hacer el del torrente de mesano de mi primer vídeo lo voy a hacer un poco lento para que para que lo le vayan cogiendo la onda si me pongo a decirle en qué posición que traste yo creo que se hace muy muy largo el vídeo lo que lo voy a hacer lento y traten de grabarse la música como siempre les he dicho ok cuando tengan la música en la memoria es fácil sacarla yo lo puedo sacar así que la podemos hacer en cualquier parte ya porque está memorizado así que por esa razón lo voy a un poco lento porque para que vayan aprendiendo voy a hacer unos cuantos jamás porque tienen tienen muchísimos pero los originales no les decía lo tradicional voy a tratar de hacer lo que lo que es la raíz del torrente ok cuando vamos a iniciar iniciamos acá puedes iniciar aquí y pueden ser acá en esta posición voy a iniciarlo en esta posición acá en doble cuerda y y y y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! La otra posición Para que vean la escala aquí y hacia atrás nuevamente y este movimiento entonces lo hacemos un poco rápido jugamos con ella cada uno tiene su forma la cuarta cuerda y el bajo quinto como siempre para entrar en el torrente este es uno en la escala 2 2 2 y y y y y y Música Y verán que con el tiempo vamos sacando más ideas, más música y dominamos todas las posiciones. Esto es cuestión de práctica. Yo tengo 30 años de estar tocando y siento todavía que me falta muchísimo todavía para aprender la guitarra a un mundo completo. Así que vamos a ver los siguientes, los conocedores de la cantadera nuestra y que conocen los torrentes en panameños. Si quieren escuchar cómo se tocó otro torrente, las ejecuciones de otro torrente, por favor suscríbase y sus preguntas, tenemos que responderles y a tratar de orientarlos de cómo es nuestra cantadera y nuestro torrente panameño. Así que gracias. Música 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 Música